Mira, aquí la abuelita Lidia, ayer llegó toda llena de pinchos, no sé dónde me tenía la cabeza, aquí estoy, la tira, aquí estoy, que me está dejando quitarle una a una, que está teniendo trabajazo, eh, abuelita, eh, y me deja quitárselo una a una, ¿a que sí? La abuelita Lidia, eh, que es muy guapa mi niña, ay, la abuelita, ay, la abuelita, ay, la abuelita, que guapa, que guapa, que pelo tan bonito, que pelo tan bonito, que pelo tan bonito, amor, mira que guapa eres, eh, eh, qué guapa, eh, qué guapa, qué guapa, está muy guapa tú. Eh, mira que bien, qué pelazo, eh, mira, mira qué guapa, mira qué guapa, eh, qué bien. Eh, qué guapa, qué guapa, eh, qué guapa. Qué guapa está Qué guapa Qué guapa Así Uy, qué pelazo Uy, qué pelazo tan bonito Qué pelazo tan bonito Uy, ay, ay Qué pelazo Qué guapa ¿Quién la ha visto y quién la ve? ¿Quién no se dejaba tocar? Lo bueno es que al final vira la vida Yo creo que la vida al final Todo nos da la oportunidad de De aprender Y la vida te está enseñando Ella que hoy tuvo una vida tan maltratada Con humanos que la maltrataron tanto Ahora la vida le está dando esa oportunidad De reconciliarse Con el ser humano Y que vea que no todos Actuamos igual ¿Verdad amor? ¿Verdad amor? ¿Verdad? Ay, por favor Amo amor Qué guapa Qué flequillo Y qué pelazo Mira la cola Cortadita y tope y reita Está todo elegante Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué guapa está Qué guapa está Está muy guapa Y ese corte de pelo Mira que peinadita Cómo te brilla el pelo La rubia Está preciosa Está muy guapa Está como nueva Ay, muy bien Ay, muy bien Muy gratina Muy bien 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 Muy bien. 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 Que guapa. Todo lo que nos da cuenta ni que está abierta la puerta. Ahora. Muy bien. Por aquí. ¡Ay, sí, preciosa! ¡Qué guapa! ¡Qué pelazo! ¡Qué guapa está! ¡Qué guapa! ¡Hola, Estrella! ¡Hola, Estrellita! ¿Ya? Pues ya está. ¿Eh? Venga. ¡Ya puede ir! ¡Muy bien! ¡Ay, las abuelitas! ¡Qué Estrellita! ¿Qué? ¡Ay, las abuelitas! ¡Ay, las abuelitas! ¡Ay, las abuelitas!